Una actividad preventiva realizó el equipo de fiscalizadores de la autoridad sanitaria. En esta oportunidad, el recorrido se intensificó en locales establecidos y los conocidos carritos de la 5 Oriente. El objetivo de la fiscalización era encontrar la tan apetecida mayonesa casera para los talquinos. La idea es lograr un cambio de hábito en el público y de paso, eliminar el consumo de la mayonesa artesanal. En el fondo, la gente tiene que evitar elaborar mayonesa casera, mayonesa con huevos crudos. ¿Por qué? Porque siempre existe un riego. Hay estudios que demuestran que entre el 0,1 y el 0,2% de los huevos están contaminados con salmonella en forma interna. Con la finalidad de evitar intoxicaciones por salmonella, la Ceremi de Salud refuerza el decreto modificado en noviembre en relación a los locales de atención a público que ofrezcan mayonesa en alimentos. Todos los alimentos que están elaborados en base a huevos crudos están estrictamente prohibidos. Específicamente lo que está relacionado con la mayonesa casera. La normativa además señala que solamente se pueden elaborar mayonesas caseras en base a huevos pausterizados, deshidratados, congelados. De esta forma se busca proteger la salud de la comunidad y garantizar que se consuman productos sanos. Así también lo entienden los locatarios del rubro. No está buena por lo que ha pasado. ¿Cómo lo elaboran? Con huevo pausterizado en polvo. Sí, pero ahora últimamente ya no se está vendiendo mucho. Como que la gente ha tomado conciencia y no se está vendiendo mucho, se está vendiendo más. Igual se vende, pero ha bajado la venta. Las fiscalizaciones continuarán en toda la región del Maule. Los locatarios arriesgan sanciones monetarias, prohibiciones de funcionamiento o clausura de local, si no cumplen lo dispuesto en el Código Sanitario. El Código Sanitario